Este es un recuento vergonzoso para Morelia, un recuento en el cual ninguna autoridad se debería de colocar como avestruz enterrando la cabeza en el piso, un recuento que habla de lo que en realidad es una administración municipal ajena a la capital del Estado, un esfuerzo que todavía queda a deber de la administración estatal y una nula cooperación, nula cooperación del gobierno federal, porque todo esto que pasa cae en el ámbito federal y debería de ser el gobierno de la República quienes estuvieran enfrentando esto. Pues bueno, ahí le voy. Del 9 al 13 de septiembre se registraron nueve homicidios, dos personas descuartizadas, un taxista herido y el terror que de repente comienza a sentirse en varias colonias de nuestra ciudad. Liliana Jiménez, adelante. Juan José, muy buenas tardes, muy buenas tardes para todo el auditorio. Déjame informarte que en esta capital, bueno, pues no cesa la violencia y es que el día de hoy fueron localizados los cadáveres de tres hombres que fueron asesinados de forma violenta en diferentes puntos de esta capital. El primer caso se registró la mañana del día de hoy cuando el cadáver de un hombre fue localizado con impactos de bala, estaba maniatado y tenía huellas de violencia. El mismo se encontraba tirado en un predio de la colonia Leandro Valle, ubicado a un costado del estadio Morelos. Por otro lado, en la madrugada de hoy, en la colonia Emiliano Zapata, sobre la orilla de la carretera Morelia Páscuaro, fue localizado dentro de su camioneta y en el asiento del copiloto un hombre no identificado, el cual presentaba por lo menos seis impactos de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, mientras que en la colonia Cumbres del Quinceo, pues en un predio fue localizado el cadáver de un hombre que también presentaba impactos de bala en la cabeza y pecho. El mismo, pues está sin identificar el crimen, se registró a la madrugada del día de hoy. Por lo que respecta al jueves por la noche, una mujer fue ejecutada de un balazo en la cabeza y su cadáver fue localizado en un predio de la colonia Ciudad Jardín. Cabe destacar que hasta el momento, ninguno de los homicidios ha sido esclarecido por parte de las autoridades, ni tampoco se ha logrado detener a los responsables, Juan José, pues es lo que se ha registrado en las últimas horas en esta capital.